Hola, bienvenidas a un vídeo más en mi canal. Si me sigues en mi página de Facebook, habrás visto que publiqué una imagen contándoles sobre un viaje que hice a la Ciudad de México y de una bolsa con cositas lindas que me traje, que más bien fueron un regalo por motivo de mi cumpleaños. Pues les cuento que mi tía favorita me invitó a pasar unos días agradables a la Ciudad de México, me llevó al centro y me compró varios esmaltes de uñas de los cuales sólo sé que costaron cada uno entre 5 y 10 pesos. Son súper baratos a comparación del precio al que los encuentro aquí en Puebla. El gasto total de esta compra la desconozco, pero lo que sí sé es dónde los compramos, así que los separe por tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gustó algún esmalte y te gustaría saber qué tono es, abajito en la cajita de información te dejo un link donde puedes encontrar toda la información. Aprovechando este super haul de mi cumpleaños les voy a mostrar estos esmaltes que encontré en la promoción del 4x2 de un supermercado ¿Verdad que todos están muy bonitos? Si te gustó este video no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte También abajito en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Hola, hoy les voy a explicar como ahorro para comprar material de uñas y como extra unas compritas que realicé en el centro de la ciudad de Puebla